presidente petro solicita renuncia protocolaria a todos sus ministros la decisión fue tomada después de un consejo de ministros tenso en el cual el mandatario expresó su demanda de resultados el presidente gustavo petro solicitaba la renuncia protocolaria a todos los miembros de su gabinete la decisión fue tomada después de un consejo de ministros tenso en el cual el mandatario expresó su demanda de resultados este nuevo reajuste en el gobierno se anticipaba desde octubre de 2023 cuando se hizo evidente en la preocupante siempre ejecución presupuestal en cada uno de los ministerios la baja ejecución presupuestal sumada a recientes críticas del presidente algunos de sus ministros ha desencadenado este remesón en el gabinete la solicitud de renuncia protocolaria no implica necesariamente la salida inmediata en los ministros sin embargo marca un cambio significativo en la estructura del gobierno este movimiento se produce tras la renuncia de jorge iván gonzález como director del departamento de planeación después del mismo consejo de ministros el presidente petro ha dejado claro que busca resultados concretos y eficaces en su gobierno y esta decisión podría abrir paso a una nueva etapa en la administración con cambios sustanciales en la conducción de los ministerios y una revaluación de la ejecución de los recursos asignados